Echale compay, muy buenas noches Puerto Rico Echale compay, y como dice ese corito maestro Alegría, que estamos en Navidad Cántalo conmigo, Boricua Que viva, que viva, que viva la Navidad La que en Puerto Rico gana Lole, 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 lole Me presento, soy Yulisa Me presento, soy Yulisa Tan habría una soñadora Y mi voz de probadora Pasa endulzando la brisa En mí, mi familia avisa En mí, mi familia avisa A su cuarta generación Y en esta linda ocasión Donde mi cantar risueña Como una linda trigueña Esta es mi tradición Como una linda trigueña Esta es mi tradición Cántalo, Boricua Que viva, que viva Dice, Boricua, ustedes en casa ¿Cómo dice? Que viva, que viva Que viva la Navidad Porque Puerto Rico gana Que viva, que viva Que viva, que viva Que viva la Navidad Porque Puerto Rico gana Agradezco a Telemundo Agradezco a Telemundo Por invitarme a traer Mi palabra de mujer Que nace en lo más profundo Víctor, por traerle al mundo Víctor, por traerle al mundo Una música en ventana Y ojalá pueda mañana Otro día regresar A este bendito lugar Donde Puerto Rico gana A este bendito lugar Donde Puerto Rico gana Que viva, que viva Cántalo en casa, Boricua Que viva, que viva Que viva la Navidad Porque Puerto Rico gana Que viva, que viva Que viva, que viva Que viva la Navidad Porque Puerto Rico gana Feliz Navidad Puerto Riqueña y nuestras raíces Mira, lo primero que quiero saber Es qué come esa familia Porque es que todos O sea, todos Todos cantan O sea, cómo se da esto Por ejemplo, para ti Pues mira, comencé a cantar A mis cuatro añitos Con el patriarca de nuestra familia Mi bisabuelo Leopoldo Sanabria Estábamos una vez En el balcón de él allí Y él me escribió una décima Que dice Yulisa Díaz Yo soy Sanabria De pura cepa Y quiero que el mundo sepa Que a sus órdenes Yo estoy Todo mi talento doy Don Lóo en el balcón Aún canta Y no canta Aún canta y no se alarme Soy del Pueblito del Carmen Su cuarta generación Y desde que él me hizo Esa décima A mis cuatro añitos de edad Me declaré trovadora Y esto ha sido una historia Verle y agradezco a mis tíos Que tú muy bien los conoces Que me han dado la oportunidad Y me han dado verle La experiencia del camino Para llegar hasta donde estoy hoy Miri, y entonces ¿Cómo te sientes Ya presentándote solita? ¿Verdad? Porque obviamente sabemos Que un conjunto siempre Ha sido familiar Uno que otro Ha ido solito ¿Cómo te sientes ahora Tú teniendo esta oportunidad? Realmente extraño mucho Mirar hacia al lado Y no ver a mis tíos Pero realmente Es una emoción bien linda Y es algo bien emotivo Porque como decimos Ya me fui a volar Así que Para mí siempre va a ser Un orgullo y un honor Representar, ¿verdad? En nuestra música puertorriqueña Así que me siento súper bien Y súper feliz Pues mira, nosotros tenemos Alguien muy especial Que te quiere saludar Así que Yo creo que tú lo conoces muy bien Adelante Vamos a ver si lo escuchamos Tenemos Vía Zoom Vamos a ver ahí ¿Quién es ese? ¿Quién es ese? Julio César Sanabria Aquí en Puerto Rico Gana ¿Qué está pasando, hermano? ¿Me escucha? ¿Tú me escuchas? Si estás en mute allá ¿Tú me escuchas? Ahora vamos a ver Mira, a ver Mira, a ver Me está escuchando Ahora sí Buenas tardes Julio César Sanabria ¿Qué está pasando, hermano? ¿Me estás escuchando? Víctor Saludos Un abrazo para ti Para toda la unión Mira, hermano Si me escuchas bien Cuéntame ¿Cómo te sientes? Aquí tenemos a tu sobrina Hermano De verdad que Muy orgulloso de Julissa Julissa es La querendona De los Sanabria Es un talento espectacular Nos ha llenado De mucho orgullo Por muchos Por muchos años Y yo Simplemente la bendigo Y le deseo lo mejor Creo que Ha sido Realmente Dentro de la generación Que ella representa Que es la cuarta generación De mi familia Un orgullo Para todos los Sanabrios Mira, y tú has estado Como que desde sus comienzos ¿Cuándo es que De momento la familia O en este caso Tú dices La nena Que hay algo ¿Cuándo se da cuenta La familia Que esto era para ella? Justamente Yo puedo contarte Mil historias De Julissa La historia La más linda Que te voy a contar Y porque yo creé en ella No son solo La trova puertorriqueña Sino A la edad de siete años Julissa estaba cuidando A mi papá Cuando estaba allá En sus últimos días Antes de morir Y Julissa a los siete años Cuidó a mi papá Estuvo ahí con mi mamá Y mi papá hace trece años Murió Y yo nunca voy a olvidar Esos momentos Que Julissa Le dio Todo su corazón A su abuelo Y realmente Fue algo Bien bonito Porque Ella dio de sí Y luego Comenzó En la música típica Puertorriqueña También de la mano De su abuelo Con los primeros versos Y hoy te puedo decir Que ella Es un orgullo Para nuestra familia Eso es Fuerte el aplauso Quiero aprovechar Víctor La oportunidad Para agradecerle A Julio César Porque todos mis tíos Han aportado Verle a ese granito de arena Para que yo esté hoy aquí Pero yo siento Que si hay una persona Importante en mi carrera A ese Julio César Así que le agradezco Muchísimo Bueno yo los he visto Hemos estado en estudio Juntos Y ella ha estado ahí Con el hombre También presente Conociendo un poquitito De todo el negocio Así que eso es importantísimo Muchas gracias Julio Te envío un abrazo Hermano Gracias por lo que hace Gracias por tu música Y gracias por Obviamente Sigue la generación Y siempre estás apoyando Esta nueva Nuestra música Así que gracias por eso Hermano Julissa Muchas gracias Mucho éxito para ti ¿Dónde te podemos conseguir? Gracias a ustedes Me pueden conseguir En mi página de Facebook Como Julissa Sanabria En mi página de Instagram Como Julissa-Sanabria Ahí está Bueno muchísimas gracias Julissa Mucho éxito Gracias Nosotros hacemos una pausa Pero no se vaya nadie Porque seguimos con mucho Mucho más De Puerto Rico Gana Eh